Aprovechando la temporada navideña, quisimos involucrar a las jugadoras en una actividad que nos estamos acostumbrados a realizar por este compromiso, esta obligación social que tenemos. Ellas saben que no son seleccionadas nacionales nada más 90 minutos, sino también fuera de la cancha lo son. Y tratamos de aprovechar esto, inició con una recolección de juguetes por parte de cada una de las jugadoras para poderlas entregar en el hospital del niño, poder compartir con ellas. Comenzamos un poco en el auditorio, conviviendo un poco con los niños y con las niñas que estaban en el hospital y después pasamos a cada sala a entregar los juguetes de manera personal. Bueno, la actividad fue tratar de llevar un poco de alegría, un poco de regalos de diferentes edades con todas las chicas para poder compartir un poco la alegría, llevar un poquito de sonrisas al hospital para llevárselo a los niños y bueno, hacer un poquito dentro de todos los problemas llevar un poquito de ese ambiente de navidad, de compartir a lo que es al hospital del niño. Bueno, siempre queda la satisfacción de poderle dar ese pequeño momento de alegría a estos niños y niñas y también a los padres de familia que están pasando por estos momentos y qué bueno que podamos ser parte de eso, que podamos ayudarlos a recuperarse de manera más rápida siempre la alegría va a ayudar a recuperarse de estas situaciones y nosotros tenemos, como les digo, esa obligación de representar a Panamá no nada más en la cancha, sino también fuera de. Sí, es muy importante para nosotras también, nos une también para conocer también las dificultades que están pasando a otras personas, en especial los niños de nuestro Panamá. Sí, es momento de felicidad, es momento de compartir, es momento de unión, es momento de perdón que toda la familia panameña aproveche este momento para estar más unida y poder disfrutar una feliz fiesta de Navidad. De parte de la Selección Mayor Femenina les queremos desear unas excelentes fiestas que disfruten mucho a su familia, que comience en el 2023 con mucha salud y esperemos darles muchas alegrías en lo que viene.